¡Hey! ¿Qué tal, sopandillas? Somos la Fuerza Canguro reportándonos desde Motul City. Les queremos hacer una invitación a este 25, pero por aquí no que nada, queremos hacerles una aclaración acerca de nuestro segundo aniversario, que ya saben que es este 25, 25 de octubre, segundo aniversario de la AFK. Lo vamos a mover del lugar, les vamos a platicar por qué. Lamentablemente hubo unos inconvenientes con la gente del lugar, que nos ponían en una posición en la que no queríamos estar, que era aumentar el precio del cover, y pues la verdad no queríamos reventar a la banda, no nos queremos sangrar. Entonces, afortunadamente la gente de Miami Inc., que es una pizzería nueva que está en la Plaza de Toros, nos está dando todas las facilidades para que nuestro evento lo hagamos ahí, completamente gratis, entonces, pues va a ser todo el mismo cartel. De hecho, pensamos anexar un poquito más de compañeros musicales y amigos que tenemos. Miami Inc., en la Plaza de Toros, del lado izquierdo, gratis para toda la banda. Ya se la saben, pandilla, 25 de octubre, sábado 25 de octubre, dos años de la Fuerza Canguro. Ahí en el Miami Inc., ahí al lado de la Plaza de Toros, ahí vamos a estar, pandilla, ahí por la taquilla principal de la Plaza de Toros, en Miami Inc., que es una pizzería. Va a ser gratis el show, ya no vamos a curar nada para que toda la pandilla se raye. Vamos a estar tocando, vamos a estar celebrando dos años de la Fuerza Canguro, dos años de pinche destrucción, pandilla. Chido. Pásen la voz, ahí vamos a estar rolando el flyer para que lo rolen a sus amigos ahí en Facebook, y ahí nos vemos. Vamos a estar con rolando. Calle. Jejeje.